Así se manifestaron este viernes los empleados judiciales en Pérez Celedón. Ellos se realizaron una caminata por las principales calles de San Isidro del General, apoyando el movimiento nacional que lucha por el régimen de pensiones del Poder Judicial. Los manifestantes siguen defendiendo que las pensiones son derechos adquiridos y seguirán en pie de lucha durante el tiempo que sea necesario. Aquí seguimos en pie de lucha, son derechos que hemos adquirido. Nosotros no estamos pidiendo cosas que no nos merecemos o no hemos por muchos años obtenido. Nosotros lo que estamos diciendo es que nos respeten el fondo de pensiones. Nosotros no le estamos diciendo tampoco de que se nos cambie. Se los cambie. Nosotros más de 16 mil empleados somos los que mantenemos este fondo. Este fondo ni siquiera el de la caja ni nada tiene que ver con nosotros. La idea era presentar un documento a los diputados, pero desde hoy están fuera de sus curules, situación que molestó a los funcionarios judiciales. Lamentablemente se iba a presentar algún documento hasta ante la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente los diputados se sentían un poco cansados y mejor en la tarde no trabajaron y dijeron que como el martes es feriado, tomémonos también el lunes y regresamos el miércoles. Luego del recorrido, cada uno de los empleados regresaron a la corte y están a la espera de todo lo que sucede en San José, donde están en constante comunicación. Nos lanzamos y nos dimos a manifestar y también externamos una serie de situaciones que no son ciertas, que a veces se ventilan tal vez al calor de un discurso político por tal vez algunas personas que se dedican realmente a la política, aclarando algunas situaciones que no es cierto, que lo que nosotros percibimos son jubilaciones de lujo ni mucho menos. Estamos de acuerdo totalmente en que hay que hacer algunos cambios, en que hay que poner unos topes, en que eventualmente hay que robustecer aún más de lo robustecido que está nuestro sistema y esto para darle pues obviamente seguridad, inclusive pensemos a los que están por venir o los que están iniciando su vida en esta gran familia judicial. Este movimiento podría ser mayor y hasta se habla de una huelga general, donde funcionarios de Pérez Celedón y otros sectores del país se estarían trasladando hasta la capital para apoyar esta causa. No tenemos todavía oficializado, pero sí se está considerando el llevar pues una manifestación masiva, ya pues sí convocando prácticamente a lo largo y ancho de este país un gran cúmulo de servidores judiciales que nos traslademos a apoyar el movimiento allá en San José. Esto es parte de la iniciativa. Lamentablemente en nuestro país, y es una lástima porque el servidor judicial no está acostumbrado a esto, señores. A las personas se les recuerda que sólo los servicios de alta importancia están trabajando durante estos días de huelga.